Uno va a la planilla y dice que vacunas hay. La cantidad de vacunas que se necesitan y la cantidad de farmacias que hay, por la dosis que debería de esta tercera tanda, no hay demasiados. Gracias Silvia por atendernos y preguntarte primero eso. ¿Cuántas han llegado en esta tercera tanda y si alcanza para una demanda de que vaya blanca? Ha crecido y mucho con respecto a esta pandemia, ¿no? Sí, bueno, vamos viendo primero obras sociales, las estatales y después particulares y después las vacunas particulares. En realidad tuvimos una primera tanda magra por parte del PAMI, la segunda tanda vino mejor, más reforzada y la tercera, bueno, la verdad que de 65 farmacias que somos llegaron para 15 farmacias. El tema es el siguiente, que la demanda que hubo este año ha superado la expectativa porque generalmente vacunamos, yo te digo, en mi farmacia, no sé, el resto, pero se extrapola. Yo vacuno, no sé, 200, 300 afiliados de PAMI por año y este año tenía mil para vacunar. ¿Por qué? Porque, bueno, todos se volcaron a la vacunación, no solamente en PAMI, sino en otras obras sociales o las particulares. No alcanzaba la demanda y las tandas que venían se fueron aplicando según el cronograma del PAMI que convivía con el nuestro porque, o sea, uno tiene una mentalidad sanitaria donde le va a dar privilegio al paciente que tiene diabetes, que está trasplantado, que es oncológico, porque uno en la farmacia de barrio ya conoce al paciente. Lástima que desperdiciaron esa experiencia que tiene la farmacia de vacunar más de 20 años con el tema del número de documentos. Pero, bueno, convivíamos los dos hasta que hubo un momento que no pudimos convivir, prevaleció el número de documentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si uno va a las planillas de PAMI, figuran 6, 7 farmacias que todavía tienen, pero yo estoy verificando ahora si realmente están físicamente las vacunas. ¿Es decir que la próxima semana podrían escasear? Yo te diría que ya están escaseando, ya están escaseando porque no, o sea, se habló en un momento de una cuarta vuelta, pero bueno, dado como se ha desarrollado la campaña, permítame tener un poco de duda, o sea, que creo que lo que no se hizo hasta el momento, o sea, la pandemia, estamos en medio de la pandemia, no vamos a vacunar en julio-agosto. Marcelo, Daniel, los escucha justamente Silvia Godoy por si tienen alguna inquietud, porque es cierto, no va a haber tanta cantidad de vacunas como uno creía en esta tercera tanda, y sobre todo por la cantidad de fechas que se pusieron con respecto a la finalización del DNI. Silvia, yo le quería preguntar si están escaseando porque se está privilegiando, por ejemplo, el AMBA, donde está el foco de infección contra el coronavirus. Sí, sí, buena pregunta la suya. En realidad, yo me comunico con ANMAD y ellos me van diciendo cuando se va liberando el lote de vacunas y no llegan a Bahía Blanca. Entonces, bueno, preguntando qué es lo que sucedía, van a los focos del AMBA, como usted bien dice, el conurbano, los sectores que están más afectados en este momento, o por allí, no sé, tandas particulares que no sabemos hacia quién es el comprador realmente. Pero bueno, nos pasó con las situaciones en cuanto al ANMAD, que manda el Estado, que llegaron unas pocas y después particulares, llegaron bastante en su momento, pero la demanda, o sea, la demanda nos desbordó. Quizá, como yo le decía ayer a un colega de ustedes, si nosotros hubiéramos previsto esta situación, que nadie creo que la pudo prever, hubiéramos dado privilegio a la gente de riesgo. Se vacunó, como teníamos el mando de vacunar, no perder oportunidad de vacunación, porque sabemos que la vacunación nos protege a todos. Después, en cuanto a la vacunación de IOMA... O sea, que por el sistema de vacunación hay personas de riesgo que por el número de documentos no llegaron a vacunarse. Sí, o que llegaron al día y su número de documentos y no había vacunas. ¿Pudo haber pasado? Sí, sí, estoy segura que ha sucedido eso. Después, en cuanto a la vacunación de IOMA... Sí, ¿qué pasa con IOMA? A 20 farmacias, 10 vacunas a cada uno. Entonces, sé que trabajaron mucho en domicilio, pero a la farmacia la dejó prácticamente sin vacunas. Y después, particulares, bueno, tuvimos un par de tandas, eso de acuerdo a cómo se anota la farmacia. Lo que sucede es que cuando uno se anota, se anota en noviembre, diciembre. O sea, siempre digo quién iba a pensar que íbamos a tener una pandemia, porque todos los años tiramos vacunas, como vengo diciendo, tiro vacunas de PAMI, de IOMA, particulares. Entonces, bueno, el farmacéutico, cuando lo llaman en noviembre a ver cuántas vacunas vas a querer en abril, bueno, saca un estimativo. Pero bueno, este año se superó, pero con creces lo que venía vacunándose... Es decir, que a esta altura del año hay mucha más gente que recibió la vacuna contra la gripe que el año pasado. Eso es un dato positivo. Sí, sí, sí. Sí, sí, es un dato positivo. Ojalá se mantenga. Por ahí el año que viene terminó la pandemia, se enfría, y ya no se vacunan más, y seguimos tirando vacunas. Pero bueno, o sea, hay errores de todas partes. Hay que entender que hay que estar vacunado todos los años, sobre todo las personas de riesgo. Y bueno, por ahí el año que viene, no sé, compramos mayor cantidad, porque ya les digo, la vacuna no es un jarabe que se hace de un día para otro, no es una producción, un lote, lleva más tiempo. O sea, es otra situación. Está desbordado, como por ejemplo, el laboratorio, creo que es Merchardón, avisó que la vacuna para neumonía, el refuerzo hasta julio, no va a poder cumplir por la demanda que hubo. Entonces, tenemos que entender que este año elegimos muchos más vacunarnos, y bueno, en cierta manera somos todos responsables de haber dejado un poco desprotegidos también a gente que por ahí hoy tiene mayor riesgo. Sí colaboraron muchísimo con la gente que tiene mayor riesgo. Hemos enviado gente a las salitas, a las unidades sanitarias, ahora se dicen. También, sí, o sea, cada farmacia tiene, sabe si en la unidad sanitaria de su sector vacuna o no, si no tendría que orientar al paciente. Yo lo que creo que hay que orientarlo. Por ejemplo, si me llaman, prácticamente estamos atendiendo continuamente, diciéndole qué farmacia le pueden quedar a alguna unidad todavía, como para que una persona de riesgo pueda tener su vacuna. ¿Y son muchos los llamados que reciben preguntando por vacunas de manera diaria y que ustedes no pueden responder? Ahora se ha calmado, ahora se ha calmado un poco, pero mes pasado era, sí, sí, se sobreponían los llamados y por ahí, acuérdense que nosotros estamos trabajando con, como todos ustedes, con poca gente, con cola en la farmacia, con toda la bajada de recetas virtuales, eso por ahí agiliza por un lado, pero se demora, depende cómo esté el sistema. Entonces, tenemos muchas oportunidades, no hemos podido abordar las consultas telefónicas, pero cada consulta telefónica de 10 eran, de 10 consultas, 9 eran por la vacunación. Así que, bueno, como farmacia estamos tratando de orientar a la gente dónde puede conseguir alguna unidad y, sobre todo, lo que recalco yo, y me viene bien que ustedes lo difundan, que la vacuna de neumonía, si algún abuelo mayor de 65 años o menor de 65 años con la receta no se aplicó la vacuna para neumonía, la que dura 5 años, la Prevenar 13, digamos, esa está todo el año. Es más, tuve que hacer una campaña de difusión hace un par de meses porque teníamos un montón que se nos vencían una vacuna que vale más de 3.000 pesos. Entonces, si no consiguen la de la gripe, por lo menos quédense en casa. Y si no consiguen la de la gripe, quédense en casa, como venimos diciendo, es la mejor manera de protegerse, no saliendo afuera y no juntándonos con gente que por allí, familiares o, bueno, reuniones o visitas. Es la mejor protección, es la única vacuna que se puede asegurar hoy en día quedarse en la casa. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Codo y cierro con esta. Particularmente son pocas las vacunas que hay. Particularmente no hay. No hay. Es decir que aquellos que necesiten de manera imperiosa porque son factores de riesgo no tienen tampoco para vacunarse. A esta altura no. Y ya te digo, el viernes pasado me comunicó el ANMAD que había salido otro lote, pero evidentemente fue para el AMBA, para el CONURBANO, porque acá no llegaron vacunas ni a droguerías ni menos a la farmacia.